Y ganas de recortar el tiempo que perdí Solo me cuento Solo para el bacturro ¡Felicumpleaños, bacturro! Solo fui a mi bacturro Esa feta que me mata Pito a ti, pito a Dios En mi salida crece la cruz de tu desmanacidad Y ya hay César Mórez López Hoy presenta su permiso, niños maravillosos Solo para el bacturro de la calma Y quiero ver el amor Necesito siempre de sus esperanzas Yo quiero verlos Somos la única Así ¿Qué ha venido? No se termina, perdón, no se vean lo pasando bien ¿Qué está el once? ¡Eso! ¿Dónde está la complementada? ¿Dónde? Que levante la mano ¿Dónde está la quinceañera? ¿Y dónde está la quinceañera? ¿Qué está el once? ¡Arriba esa manito! Alza la mano 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 Para arriba, para arriba, para arriba ¿Y dónde está la quinceañera? ¿Ay dónde está la quinceañera? Como lo baila, a ver Que levante ese brazo, a ver Yo quiero verla Arriba esa manito Suavecito Y te vamos para abajo Ya bajito Ya bajito la quinceañera Para abajo, para abajo, para abajo Dale, dale, para abajo Dale, dale, para abajo Así ¿Dónde sale esta quinceañera? Yo quiero ganar esa vez abajo ya Acazuela, acazuela Y para abajo, y para abajo, y para abajo Y para abajo, para abajo Suavemente hacia arriba Arriba Ay, ay, ay Un solo tremendo para la quinceañera, muchachos A ver si me acompañan con tres cintas para complementar Y a todos juntos, hombres y mujeres Iji 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 Eso ¿Dónde está la gente que le gusta el Sandobeo? La gente que le gusta El reggaetón bueno y sabroso Vamos, maestro Dice así, dice así Escucha, escucha, escucha Esto se baila Esto se goza Con ese pasillo Yo quiero que la chica a mí me grite Yo quiero que la chica a mí me grite Yo quiero que la chica a mí me grite Yo quiero que la chica a mí me grite Yo quiero que la chica a mí me grite Yo quiero que la chica a mí me grite Yo quiero que la chica a mí me grite Yo quiero que la chica a mí me grite Yo quiero que la chica a mí me grite Yo quiero que la chica a mí me grite Yo quiero que la chica a mí me grite Yo quiero que la chica a mí me grite Yo quiero que la chica a mí me grite Yo quiero que la chica a mí me grite y 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 ahora para más arriba la gente la alianza ahí se la mano hay más alcistas y ahora ¿dónde está? la quinceañera para más arriba chiquita pero ajá bien bailadora ¿dónde está la quinceañera? es chiquita pero bien bailadora no saló 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 para la roca y todos los muchachos que se mancha esa coñera ¿dónde está el charapo? al hombre de los pronto se nos casan el hombre de las cruces pronto se nos casan ché de balanza y saco el peche mi mamá la quiere como vierna yo no digo que es vierna pero me voy a abrir las piernas eso completa en cali a mí no me gustan las pali pero esta noche le doy lo especial y te puede salir más cara con los boys pero si escucha mi voz que es miña veo como todo el niño yo soy su gente se quiere ser que la man vierne como un buen que se pierda el alma se espera si quieres esto toma que lo tengo lo que te da César Moriflo eso vamos vamos esta tremenda nación espectacular para César a la gata celosa dale a la gata celosa azotala mami yo fui ya fui si que rito yo esa noche lo goza lo bailan la gente las traviesas como lo goza las traviesas el otro día la noche se hizo un día y el que no baila se va es noche de eso que día Qué noche es, soltería, yo río Para mí, boludo